Música Nos habíamos quedado ayer en... ¿Estamos bien? ¿De sonido? Ok. Nos habíamos quedado ayer en esto, en pensar un poquito qué había de común en las 12, 13 historias que discutimos, o que les conté. Y querría empezar hoy, entonces, por hacer alguna clase de síntesis de reflexión de política pública respecto del lugar de la apropiación impaga de conocimientos como una vía de desarrollo, ¿no? Después de hacer algunos comentarios sobre este tema, de tratar de presentarles alguna sistematización, voy a pasar a las cuestiones más teóricas. Pero recién les preguntaba un poquito por sus intereses, porque no tengo por qué maltratarlos obligándolos a fumarse teorías que quizás no les interesan. No, no. Ayer emergieron algunas cosas que me hicieron pensar que podían tener sentido, podían tener algún interés. Pero vayamos charlando y naturalmente podemos enfocarnos en... Cada una de las cosas que me dijeron me hace pensar en algunos temas que podemos abordar alternativamente. Entonces, siéntanse con total libertad nuevamente, los invito a que me pregunten o interrumpan o sugieran vías alternativas para recorrer, para que aprovechemos todas de la mejor manera este tiempo juntos. Bueno, vamos a hablar de política, entonces. Hay como cuatro puntos, me parece, para discutir respecto de estas historias. Asumo que las tienen más o menos frescas, cualquier cosa las recordamos. La primera, quizás la más importante, es la siguiente. Si uno pone en dos ejes, como los que ven ahí, la acumulación de conocimientos, que a veces en economía se llama base de conocimientos, y en el otro eje, la protección de derechos de propiedad intelectual, es decir, cuanto más altos estándares de propiedad intelectual, más alto cumplimiento de esos estándares, más alto enforcement de esos derechos de propiedad intelectual, podemos ver que en casi todas las historias, sobre todo en las diez primeras, se sigue un recorrido como el de la curva que tienen dibujado ahí. Hay un primer punto en el cual las firmas, los países, las regiones, desarrollan su base de conocimientos evadiendo, ignorando, o incluso violando activamente los derechos de propiedad intelectual de terceros. Esos terceros pueden ser actores que están en otros países o incluso en la misma misma jurisdicción. En todas las historias tenemos esa situación. El comienzo, el carreteo y despegue de la acumulación de conocimientos se basa en una apropiación impaga, en una reproducción, en una utilización impaga de conocimientos de terceros. Después hay un segundo momento en esta trayectoria que hemos señalado particularmente, al menos en dos casos, en el de la industria editorial estadounidense, que ocurre en 1891, y en el caso de Windows, perdón, de Microsoft, cuando Bill Gates sugiere cambios a la ley, lo de los dos casos puntuales, subrayamos que a partir de cierto momento para seguir acumulando conocimientos se vuelve necesario reconocer los derechos de terceros para que esos terceros reconozcan los derechos que ya se han acumulado por parte de la firma que despegó pirateando, reproduciendo de manera impaga, esos saberes, etcétera. Ese es un segundo momento. Y el tercer momento es el de la acumulación de conocimientos y capital en base a el pago de regalías, el pago de derechos de autores, el pago de patentes, el pago del derecho de propiedad intelectual que corresponda. Sigue la acumulación ya en altura, si quieren, una vez que se ha establecido esa base. Entonces, esto es lo que veíamos en Inglaterra del siglo XVIII, este primer momento, en los Estados Unidos, industria editorial del siglo XIX, en la farmacéutica, en la industria del software. Hay algunos casos que no mencionamos, pero que quizás sería interesante discutir, como los de Japón, Corea y los países asiáticos. A veces se habla de los tigres asiáticos, el bríxico, cómo han crecido. Bueno, en todos esos casos encontramos apropiaciones sin paz de conocimiento. En el caso de Japón fue muy dramático la copia de semiconductores, de chips estadounidenses de los años 80. Ahora que tenemos una compañera que contó que se dedica a temas de propiedad industrial, voy a hacer algunos comentarios de estas cosas. Hay una legislación específica que se llama SCPA, que los Estados Unidos promulga en 1984, para tratar de impedir que los japoneses les pirateen chips y otros semiconductores. En el caso de Corea también se menciona mucho esta idea de, bueno, cómo Corea se desarrolló, creció en unos pocos años. Una de las partes que no se cuenta es el rol descomunal de la piratería en algunos sectores de la reproducción impaga de conocimientos en los años 60 y 70. Lo mismo con China e India, que en alguna medida sigue, pero sobre todo en la última década del milenio anterior y la primera de este, respecto a los bienes informacionales. Cada uno de estos dos países merecería una larga disquisición. Pero quiero decirles, no solo me refiero a los casos que hemos discutido, mencionado aquí, sino a los de muchos otros países. Y en el punto C nos encontramos a todas estas industrias de los Estados Unidos en la década de 1980, a partir de la década de 1980, si quieren. Y uno, haciendo un poco de futurología, puede imaginar que en la década siguiente vamos a tener también a China e India diciendo algo de esto. También otro comentario de propiedad intelectual, un poco específico, pero interesante quizás, es que en el caso de China ya se empieza a ver con las marcas. China, durante mucho tiempo, todavía lo vemos acá un poco, pirateaba marcas. Productos pirulitos reproducidos en China, le ponían la marca Nike o la marca Reebok o alguna otra. Eso está mermando ligeramente porque los chinos tienen sus propias marcas y porque cada vez están más interesados, sus marcas valiosas, que están interesados en que dejen de copiarles, dejen de piratearles las marcas para las que ellos han construido valor. Exacto, 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 exacto. Ahora ya son conocidos, pero digo, es interesante como cuando uno miraba esta curva hace unos 5 o 10 años, podía apuntar algo que iba a pasar a futuro y que efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Porque la dinámica que siguen es muy similar en la gran mayoría de los casos. Lo mismo con Japón ni que hablar, con Corea, creo que se los mencionaba ayer, con el tema del cine coreano o del K-pop, una música que nos está llegando de manera bastante fuerte, ubica en el K-pop, ¿no? BTS, ese tipo de música, que surgió muy basada en reproducciones impagas por parte de DJs, en mashups y mezclas un poco en conflicto con las leyes internacionales de copyright, pero que sin embargo ha dado origen a un género que tiene una identidad propia y que hoy tratan de proteger con esas mismas legislaciones de copyright o de derechos de autor. Entonces, ese es el camino que vemos. Claro, esa es una primera sistematización, ¿no? Estamos de acuerdo, digo, se entiende este recorrido. El problema es que ninguna de estas ramas, sectores, países exitosos en la acumulación de conocimientos hubiera podido hacer de esa trayectoria si hubieran seguido estrictamente los estándares del ADPIC, del tratado que se firma en el año 1994 e internacionaliza los estándares de propiedad intelectual que había en los Estados Unidos, en alguna medida en algunos países de Europa, pero digamos que, creo que no hablamos de esto ayer, ¿no? ¿Del ADPIC? No. Yo sí les hablé brevemente, rápidamente, de que hubo una expansión muy dramática de la propiedad intelectual en distintas variables. Una de ellas era la de la jurisdicción, qué países están sujetos a la propiedad intelectual, uno de los aspectos más notables en este sentido es el ADPIC, porque en 19... Me voy a detener un cachito en esto, voy a ir para atrás, tengo que ir como 160 diapositivas para atrás, pero les quiero mostrar algunas cosas. ¿O no lo tengo acá? No, los tengo aquí, tendría que abrir otro. Bueno, se los cuento... Se los cuento oralmente. En 1967 se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una organización destinada a velar por el cumplimiento, naturalmente, de los derechos de propiedad intelectual. Y unifica dos ramas que venían relativamente cindidas en el periodo previo, que son la propiedad industrial y los derechos de autor, que estaban reguladas internacionalmente por dos tratados más o menos parecidos, más o menos paralelos, que eran el Trato de Berna y el Trato de París. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual intenta, incorpora otros derechos de propiedad intelectual e intenta regular esto a nivel internacional, dependiendo de la ONU, de las Naciones Unidas. El problema es que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, desde la perspectiva de los países exportadores de propiedad intelectual, tenía muy poco poder. No tenía poder para lograr una estandarización de esos derechos, no tenía poder de policía para sancionar a los países que no cumplían, no podían mandarle un ejército o amenazar de algún modo que fuera convincente a los países que no cumplían con aquello que demandaban los países exportadores de propiedad intelectual. Y peor aún, hacia principios de los años 70 e incluso hasta los 80, empezó a haber una amigas consistente que los países importadores de propiedad intelectual, como el nuestro, como el Brasil, como la India, querían bajar aún más los estandos de propiedad intelectual. Querían, por ejemplo, ir en contra de las patentes para productos farmacéuticos, para poder producir genérico de manera masiva. Ante esto, los países exportadores de propiedad intelectual, motivados por un conjunto de lobby bien organizados, en donde se juntan por primera vez, en realidad, a la acción de aquellos que eran titulares de patentes, los que eran titulares de derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual, de marcas y demás, se juntan y esta movida empieza en los años 80, en el año 86, en la ronda Uruguay del GATT, ubican el GATT, el Acuerdo General de Tarifas, en donde empiezan a discutir una idea políticamente brillante, muy ingeniosa, muy mala para nosotros, pero ingeniosa, que era la de asociar propiedad intelectual al régimen internacional de comercio. Entonces, deciden que el lugar para discutir los temas de propiedad intelectual deje de ser, mundialmente, la OMPI, la organización, un organismo creado ad hoc, creado específicamente para eso, dice, bueno, vamos a poner en otro ámbito, que es en el del comercio, en lo que termina siendo la OMC, la Organización Mundial del Comercio, lo cual es una contradicción en sí misma, porque la OMC tiene como fin liberalizar el comercio, o sea, luchar contra los monopolios, y la propiedad intelectual es básicamente un conjunto de monopolios sobre el conocimiento. Pero claro, ¿cuál era el punto interesante? ¿Por qué les convocaba esto a los países exportadores de propiedad intelectual? Porque el negocio era muy simple, decían, mirá, o vos elevás tus estándares, o vos argentino, o vos indio, o vos Brasil, o vos Guatemala, mucho más, elevás tus estándares de propiedad intelectual, tenés un enforcement, un cumplimiento pleno, duro, metés en cana a los que no cumplen, firmás tratados que quizás no te copan, te adherís, hay unos temas acá de semillas y demás, te adherís a Lupov tal, o si no lo haces, dejamos de comprar tus productos agropecuarios, ¿no? O te copás firmando esto de propiedad intelectual que nosotros queremos, o nosotros dejamos de recibir, comprar, pagar tus exportaciones agropecuarias. Entonces, ahí aparece un elemento muy fuerte para obligar a países como el nuestro a aceptar una legislación que era, a todas luces, inconveniente. La Argentina firma en el año 94 y en ese mismo año modifica su ley de patentes, entre otras cosas para obligar al patentamiento de productos farmacéuticos, ¿no? La ADPIC incluye numerosas modificaciones, una de las que es relevante, que no se reflejó en la Argentina en ese momento, pero digamos, que tiene un conjunto de consecuencias muy amplias, es que se permite, cada país puede aceptar esto a su modo, pero digamos, se reconoce la posibilidad de patentar materia viva. Durante mucho tiempo, hasta el año 81, en el mundo, había una excepción, una idea de que no se podía patentar aquello que estaba vivo, ¿no? Hasta que en el año 81 hay un fallo de la Corte Suprema que modifica esto, que es el fallo Chakrabarti, no sé si oyeron hablar de esto, ¿alguien? ¿La compañera de propiedad industrial? No, tampoco. En donde se decide que una bacteria modificada para comer petróleo, para sanear el ecosistema, podía ser patentada. Parece un detalle menor, pero eso abre la puerta de cosas como la soja modificada genéticamente a RR, que explica el grueso de las exportaciones a Argentina, pero también las modificaciones en genética animal y montones de eventos cruciales económicamente y también filógicamente, si quieren. Bueno, eso ocurre a partir del año 81, este fallo Chakrabarti, donde cambia dramáticamente la forma en que se piensa que es un invento, que es una invención. Ya no es más esa distinción entre lo inerme y lo vivo, sino aquello que tiene una intervención humana, dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede ser patentado. Bueno, y vuelvo entonces al año 94, donde esto en el ADPIC se permite a nivel mundial, ¿no? Se empieza a impulsar a nivel mundial, junto con otras modificaciones como que el software se registre bajo copyright, esto que decíamos que Bill Gates contribuyó a pergeniar, lo cual es algo bastante extraño, porque el copyright, los derechos de autor habían sido pensados para obras artísticas o literarias, mientras que un software se parece, digamos, en alguna medida en efectos a una máquina, algo que produce copyright. Y sin embargo se protegió por copyright, porque eso le permitía una serie de ventajas muy importantes a los titulares, entre ellos no tener que explicar cómo funciona el mecanismo técnico que lo gobierna. Cuando vos presentás una patente tenés que explicar cómo funciona aquello para lo cual estás reclamando una patente. En el copyright, en el derecho de autor, cuando vos presentás una obra literaria o artística, perdón, incluso antes de que la presentes, vos tenés derechos desde el momento de la fijación en un medio tangible. No tenés ni siquiera que ir a registrarlo. La duración es mucho más, son 95 años para una titularidad corporativa, cuando la patente son 20 años. En fin, hay una serie de ventajas muy importantes dentro de las cuales se escudan, se escudaron los titulares de determinado software, típicamente los software empaquetados como Windows, como el DOS, etcétera. Exacto, porque te entregan el código objeto, pero todo eso solo es posible porque la legislación de propiedad intelectual permite que el software se registre bajo copyright. Si lo haces por patentes, que en la Argentina no se puede hacer por patentes, pero sí en los Estados Unidos, si lo haces por patentes tenés que explicar cómo funciona. ¿Por qué tenés que explicar cómo funciona? Bueno, por algo de lo cual tampoco hablamos, pero si les interesa, nos metemos un poco en ese tema de propiedad intelectual, que es lo siguiente. La propiedad intelectual es un contrato por medio del cual la sociedad le cede los derechos monopólicos a una persona por un tiempo limitado, al efecto de que al finalizar ese tiempo limitado, la sociedad reciba esos conocimientos y el público, la esfera pública se engrandezca y puede utilizar esos saberes. Entonces, consecuentemente, a vos te dan la patente, pero cuando termina la patente, queda el registro de cómo funcionaba esa heladera, cómo funcionaba ese artefacto, para que otro la pueda hacer, la pueda reproducir y puedan aprovecharse esos saberes del mejor modo por parte de la sociedad que te dio a vos un derecho monopólico. ¿No? Esa es la idea. Claro, ahora, con un software, por lo pronto, si pasan 95 años hasta que podés usar Windows, a lo mejor va, porque en 95 años es difícil que sea útil aún. Pero aún si pasan los 95 años, no podés saber cómo funciona porque te entregan el código objeto, es decir, cerrado, de modo tal que vos no podés decodificar, entender cómo funciona. Entonces, hay ahí, mucha gente advierte, una violación del espíritu de la transacción que supone la propia intelectual, ¿no? De la concesión de un monopolio acotado temporalmente al efecto de engrandecer la esfera pública de conocimientos ulteriormente, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante interesante que la PIC, TRIPS, por su sigla en inglés, avala e incluso expande. Lo mismo con, bueno, muchos otros derechos de propiedad intelectual. Acá hablamos de un par, pero hay unas decenas de derechos de propiedad intelectual que son sumamente importantes. Pregunta, comentarios de esto. Sigamos entonces, o volvamos, mejor dicho. Mi punto era que con los estándares que propone la PIC, estándares muy duros de propiedad intelectual, que 180 países se ven obligados, todos los que quieren participar en el comercio internacional se vieron obligados a firmar, no es posible recorrer el camino este que siguieron las firmas, regiones, países exitosos en la acumulación de conocimientos, ¿no? Entonces, el problema es ese, el de que se pateó la escalera mediante el ADPIC en el año 94. Quedan algunos pequeños márgenes de maniobra y demás, que se conocen como flexibilidades, pero en líneas generales esta es la idea. Se nos propone entonces, se les propone a los países en desarrollo, un recorrido distinto. Este es el camino que siguieron todos los países y ramas exitosos en la acumulación de conocimientos en la historia del capitalismo, todos, ¿eh? Y este es el camino que nos proponen que recorramos a nosotros. Se nos dice, bueno, eleven los estándares, eleven, denle duro para arriba, sigan para allá, que en algún momento van a doblar y van a empezar a acumular conocimientos endógenos, conocimientos locales. Y nosotros los esperamos allá, en el punto C. Acá los vemos. Sigan derecho para arriba, que ya van a doblar en algún momento. Sí, claro. Sí. Qué buena pregunta. Sí. 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 Bueno, son casos distintos, la URSS y China. La propiedad intelectual era distinta en la Unión Soviética, no estaba adscrita ninguna de estas cosas y demás. Y en el caso de China un poquito les mencioné antes. China lo que hizo es una política más bien, si me permitís llamarlo, más nacionalista que comunista, digamos, con más vocación de acumular al interior de su ámbito nacional que otra cosa. O sea, la copia, la reproducción impaga de China, de sitios web, de todo lo que es la economía informacional, de esta etapa de la historia, ha sido muy, muy dramática y muy, muy exitosa. ¿No? Entonces, la respuesta breve sería esa. La Unión Soviética no adhería a la mayoría de estas regulaciones provinciales, eran distintas. Y en el caso de China, sí, claro, claro, una forma de leer, como todo un mundo interesante en sí mismo, una forma de leer la Guerra Fría era la disputa por los conocimientos. Hoy hablábamos en un curso a la mañana sobre la historia de Internet. Sí, lo sé, pero digo, también del lado estadounidense, que la idea era tratar de obtener el liderazgo tecnológico por los medios que fueran necesarios. Digamos, la Guerra Fría, el frío quiere decir que no hubo explosiones nucleares, se estuvo cerca de eso. Pero en el medio, en términos de conocimiento, se hacía todo lo posible. Incluso sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya quedan estos dos bloques claramente consolidados, hay varias películas que muestran algo de esto. Había una disputa fuerte por los científicos, una de las batallas políticas que ganan los Estados Unidos. Pero los rusos hacen algo parecido, es tratar de capturar a los científicos alemanes y de distintos lugares del mundo. Entonces, hay una disputa muy fuerte por el conocimiento subjetivo, es decir, portado por personas, pero también por aquello que estaba codificado en textos, en maquinarias y demás. Entonces, esa es como tú, una historia súper interesante. Tal vez, el punto que vos traes nos llevaría a pensar otra cosa, de la cual podemos hablar después, quizás, que es cómo pensar regulaciones de propiedad intelectual en sociedades distintas. Más allá de lo que hizo la URSS o lo que hace China, que uno puede encontrar cosas interesantes y cosas malísimas, ¿qué podría proponer uno para eso? En ese rubro, en dos palabras, poniendo titulares, después si quieren lo ampliamos, por un lado están las licencias de Creative Commons y del software libre, que conocerán. No, todos habían dicho que conocían el software libre y demás. Pero ahí hay como un escaloncito más, que son otras licencias un poquito más complejas, porque ustedes saben que las licencias de software libre tienen la peculiaridad de que no distinguen entre usos con fines de lucro y sin fines de lucro. Todo uso de software libre puede ser un uso con fin de lucro. El titular de una licencia GPL, que es la más clásica de software libre, no puede impedir que se hagan usos con fines de lucro. Entonces, como alternativa a eso, han aparecido distintas licencias. Les comento una, la PPL. ¿Conocen las PPL? Que son unas licencias que generó la Peer-to-Peer Foundation, que trata de distinguir si el uso de determinados conocimientos va a ser con fines de lucro o no, va a ser por una cooperativa o no, va a ser por una ONG o no. Entonces, tratar de tener licencias a medida para que distinguir si el uso impago que se va a ser de determinados conocimientos es con fines, déjenme decirlo así, socializadores o inclusivos, o si es con fines de obtener un lucro. ¿Perdón? No, Ubuntu no es así. Ubuntu es... No, ellos no lucran, pero eso no quiere decir que vos usando Ubuntu no puedas lucrar. O sea, la licencia de GPL, que es la que tiene Ubuntu, como todas las distribuciones de Linux, algunas como Red Hat te cobran por utilizarlo, Ubuntu no. Pero eso no quiere decir que vos, empresa, no puedas tomar Ubuntu y venderlo. O utilizarlo en un servidor o en alguna... Bueno, Ubuntu no se utiliza mucho para el servidor, pero que puedas hacer un uso comercial de eso. Hay otras licencias que dicen que cuando vos utilizas un software que fue producido colectivamente y por el cual lo estás garpando, no podés usarlo con fines de lucro porque te estás apropiando de algo que generó toda una comunidad. Entonces, nada, esto sería más largo, pero en dos palabras, ese es un comentario. Y ya que lo preguntás, en un libro que sale ahora, que escribimos con un colega sueco, que se llama Arvid Lund, en la conclusión proponemos unas licencias que son como una versión de estas PPL, con más opciones, si quieren. Más parecido a las Creative Commons, que tiene seis licencias básicas. Bueno, algo de eso, pero pensado también para software y para otros productos. Entonces, me parece que hay una medida que es esa, generar licencias y ni que hablar, si uno le da un impulso desde el Estado, hacer compatibles las legislaciones con esas licencias un poco más favorables a la creación de una esfera pública, que me parece que eso es un pasito que puede ser interesante. Hablando mal y pronto, esto habría que desarrollarlo un poco. Bueno, vuelvo acá. Entonces, este es el camino que siguieron los países, ramas, industrias exitosas en la acumulación de conocimientos. Y este es el camino que nos dicen que sígamos a nosotros, que proponen el TRIPS o ADPIC. ¿No? Ahora, acá hay que rease un poquito amarillista. Disculpen. No hay un solo ejemplo, pero uno, ¿eh? De un país que haya seguido ese camino y haya acumulado conocimientos. ¿Vieron cuando aparecen los discursos de los organismos internacionales de crédito que te dicen, bueno, lo que tiene que hacer un país es abrirse a la inversión extranjera directa, que vengan los capitales y así va a crecer, qué sé yo, el país. Y uno ve que eso no funciona mucho en la Argentina. Pero vienen y te dicen, mirá, en el caso de Lituania pasó esto y vos decís, ah, bueno, más o menos, qué sé yo, ahí te lo concedo, no sé, no conozco mucho. Bueno, Chile, Perú, no sé, un poco, qué sé yo, es opinable. Pero se puede discutir, ¿no? Ese argumento neoliberal que es malo, que evidentemente en la Argentina no funciona, pero hay algunos elementos para discutirlo. Lo que yo querría decirles es que este argumento respecto a la propiedad intelectual, esta idea de primero eleven los estándares y luego van a acumular conocimiento, no funcionó jamás, no hay un caso donde esto haya ocurrido, nunca. Y sin embargo es la política que tenemos forzosamente que seguir, ¿no? No solo nosotros, sino el grueso de los países del mundo importadores de propiedad intelectual. Entonces fíjense qué contradicción respecto de esta cuestión básica que charlamos al principio. Hay un acuerdo general respecto de que en esta etapa la acumulación de conocimiento es lo que permite estimular, ayuda al desarrollo. Y sin embargo, ese camino para acumular conocimiento solo puede ser recorrido aparentemente, legalmente, por nosotros, por un camino que no nos lleva a buen puerto. ¿No? Entonces, perdón, que no nos conviene. No solo que no nos conviene, porque uno podría decir... Exacto, exacto, que no es el que recorrieron esos países que nos prescriben ese camino, ese es un poco el punto, ¿no? No es que fueron por un lugar y nosotros que somos fiaca, holgazanes, tontos, ladrones, corruptos y qué sé yo, no nos sale. Simplemente, eso también puede ocurrir, no estoy diciendo... No nos estoy exculpando de las limitaciones que podemos tener, pero lo que es seguro es que empíricamente, históricamente, ningún país hizo ese camino. Bueno, traes un tema que es súper interesante, era un caso que estaba por incluir para tratar algo relevante para la Argentina. Metámonos un poquito en eso, en la semilla, la soja transgénica y todo eso. Digo, no sé si todos los demás conocen algo de esto. Les cuento una historia más. Antes de llegar a lo que hice, compañero, que está buenísimo, pero vamos un poquito para atrás. En el año, creo que en 94, aproximadamente, aparece la soja transgénica, soja RR y demás. Argentina es el país del mundo con más porcentaje de su superficie sembrada con esa soja. ¿Qué sucede ahí? Un fenómeno interesante, particularmente interesante durante el kirchnerismo, del periodo kirchnerista, que es el siguiente. Argentina está suscrita en términos de protección de variedades vegetales, un derecho de propiedad intelectual sobre semillas, al convenio que se llama UPOV, que tiene como dos versiones, una del 78 y una del 91. Argentina está suscrito al del 78. ¿Qué quiere decir eso? Que se permite lo que se conoce como derecho del obtentor, digamos, que cuando vos tenés la semilla que surge de la planta anterior que vos tenías, vos podés utilizar esa semilla. ¿Se entiende esto? En el caso de la soja, que es autógama, ¿verdad? O sea, una semilla que da otras semillitas. Ya no es medio tierno esto. Una familia de semillitas. Bueno, el punto es que, suponete que alguien garpó la primer bolsa de semillas, legalmente se la comió. Monsanto no podía vender directamente porque no se le dio la patente acá, pero la vendía alguna de las semilleras vinculadas a Monsanto y demás. Pero suponete que alguien conseguía la semilla y empezaba a cosechar las semillitas hijitas. Y con eso empezó a hacerse algo que se conoce como bolsa blanca. ¿Oyeron hablar de la bolsa blanca? Bolsas de semillas que no se habían garpado y que empezaron a circular masivamente en el agroargentino. Y de hecho, así llega la soja RR a Paraguay y a Brasil. En Paraguay se introduce de esta forma, ilegalmente, pirateada. Entonces, un primer comentario sobre este punto. Ustedes saben que hubo un gran conflicto entre el kirchnerismo en el Estado y algunos sectores agropecuarios. Conflictos muy sonados, muy fuertes, que tuvo un montón de consecuencias políticas. Sin embargo, había un acuerdo tácito entre algunos sectores rurales y el kirchnerismo que era el de este modelo de apropiación impaga de la semilla de Monsanto. En el libro que se llama Argen Lix, que escribió Santiago Donel y demás, aparecen transcripciones en las cuales la embajada de Yankee estaba como loca, año 2006, ponganle, 2007, diciendo, muchachos, garpen no por la semilla de Monsanto. Y Felisa Michelli, ponele, 2006, decía, no, ni a palos. Bancando a las patronales agropecuarias y demás. ¿Por qué? Porque había un modelo ahí, que ahora después está buenísimo lo que trae el compañero, que es como un paso más de discutir si ese es un modelo de desarrollo o no. Muchos creemos que no, que tiene una serie de problemas serios. Esa lógica de haber utilizado, sembrado a lo loco con eso. Pero el punto que me interesa destacar ahí, es que hay una apropiación de un montón de plata por esas semillas impagas en la surgida de la asociación entre el Estado argentino y las patronales agropecuarias. Hay un economista que se llama Sebastián Stulwart, el hermano de ayer mencionábamos a la gente de Tinta Limón, de situaciones y demás, que está Diego Stulwart. El hermano de él, Sebastián, es un economista en la Universidad de General Sarmiento, y su tesis de doctorado, creo que fue, calcula esto, la renta e innovación. ¿Cuánta guita se hizo con este chiste? Bueno, es un tema súper interesante. Interesante en este sentido, que no es promocionado por ninguna de las partes. ¿No? Las patronales agropecuarias no dicen, el kirchnerismo nos ayudó con este kirchnerismo, no dice, le dimos una mano a estos muchachos. Pero sin embargo ocurrió eso frente a los Estados Unidos. Entonces, ahí hubo una política en ese sentido. Y como hay muchas otras, como una política de medicamentos genéricos y demás, como hubo en el cine. Y quiero decir, no es que es todo blanco-negro, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Exacto. Por eso me parece interesante traerlo. Por eso me parece importante traerlo acá, porque hay mucho de eso en la política de consensos tácitos que no gana la esfera pública. Y la discusión pública está acotada a algunas áreas. En este caso hay un interés común en contra del monstruo. La ley de semillas que viene ahora es el capital transnacional diciendo, me lo llevo puesto. No sé si les menciono una de las cosas, van a recordar titulares de los diarios sobre esto. Por ejemplo, en algún momento, ¿qué hizo Monsanto con Paraguay, ponele? Es decir, no le podemos ir a cobrar al campo, ¿qué hacemos? Le cobramos en los puertos. Cuando salen por las hojas, le cobramos. De ese modo, ¿no? Como si no te puedo cobrar en la disquería, pero te cobro en tu casa. Por el acceso a internet, te lo cobro de manera indirecta. Algo muy utilizado en este tipo de cuestiones cognitivas. Con Argentina se quiso hacer lo mismo. Y si ustedes recuerdan, en un momento se detuvo un buque lleno de soja en Europa. No sé si recuerdan esa noticia. Eso era básicamente esto. Un juez que le dijo a Monsanto, quédese con ese buque lleno de toneladas de soja. Pero ahí pelearon junto del kirchnerismo los actores agropecuarios. Entonces, esta lógica de la apropiación impaga de conocimientos como mecanismo para acumular capital es clara para muchos actores. Claro, no es lo mismo si lo haces así de querusa, medio caótico, y si elegís que el plan está vinculado a copiar semilla de un monocultivo, que si lo haces como lo hicieron los Estados Unidos. Bueno, algunas mencionamos, pero con toda una serie de estrategias muy amplias, por ejemplo, para educar a tu población, formar generaciones de escritores, de la industria farmacéutica, de la industria editorial, de la industria cinematográfica, de la industria del software. Entonces, o como lo hizo China en todas estas empresas informacionales. Pero bueno, lo que quiero decirles es que esto acá ocurre y está buenísimo el ejemplo que trae el compañero de la semilla. Efectivamente, la ley de semillas, habría varias cosas para decir, pero una son estas que señalás, implica una jugada hábil de estos actores titulares de esos derechos de propiedad intelectual para que se genere este lock-in, esta adopción de un modelo de terreno que en buena medida ya ha ocurrido y que, claro, si no pagan hoy estos cuatro campesinos de Santiago del Estero, van a pagar mañana a sus hijos, como decíamos en otros casos. Cuando tenga la tierra arrasada, te van a vender una solución para eso. Estas regulaciones de propiedad intelectual sobre semillas son muy violentas en algunos casos. No sé si leyeron el caso de Colombia, con el TLC, que lo que hacían es... Tenía tal alcance que permitía que vayan los titulares de esos derechos a destruir semillas que los campesinos tenían. Una práctica no solo sobre la titularidad, sobre el conocimiento, sino que les permite actuar sobre el ente físico. Sobre la semilla. Venían los camiones, les destruían la semilla que tenían los campesinos, que los campesinos venían cultivando por generaciones. Bueno, hay toda una serie de fenómenos ahí que son súper interesantes y complejos. Pero está bueno el punto, porque yo no había hablado del tema de la semilla. Está bueno que lo traiga. Bueno, entonces tenemos una primera cuestión política. Este camino, gente, no funciona. Puede ser que haya otros. Quizá haya alguno que no sea ese mismo, el que siguieron los países exitosos, pero ese de ahí no le anduvo a nadie. Segunda cuestión que querría charlar. Bueno, la pregunta, Adriano decía ayer, bueno, que a veces uno usa en este espacio de un modo ensayístico, en el sentido de pensar en voz alta. Las cosas que vienen ahora, dos o tres cosas que vienen ahora, a mí me parecen como interesante dudar o preguntarnos. Una pregunta importante es, ¿por qué es útil la reproducción impaga de conocimiento? Digamos, ¿de qué modos ayuda el desarrollo o la acumulación de conocimientos y capital? Me parece que uno lo puede dividir en dos tipos de ejes, pero de vuelta, lo digo esta diapositiva con un poco de inseguridad, como para el que lo discutamos, objeto en aquello que crean conveniente. Por un lado, desde la perspectiva de las empresas, ocurre algo que en economía se conoce como descenso de las barreras de entrada. Se llama barrera de entrada, aquello que tenés que superar para comenzar a tener un negocio. Vos querés poner un kiosco, bueno, tenés que lograr la habilitación municipal, pagar el alquiler, conseguir el fondo de comercio. Todo eso que hace falta para poner en el día uno a producir tu empresa, tu fábrica. Bueno, acá bajan enormemente las barreras de entrada, porque si vos querés empezar a producir, digamos, esto, en un campo soja, bueno, tenés que garpar un montón de plata en este combo de semillas, pesticidas y demás. Si los compras a precios genéricos, bajan enormemente la barrera de entrada, el capital inicial que necesitas para arrancar. En ese caso, o en cualquier otro, recuerden esto, que pagar derechos de propiedad intelectual implica costos muy altos, no es un poquito más, son 40 veces más, 50 veces más, 100 veces más. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo interesante, que a veces es menos obvio, es el impulso a la construcción de capacidades endógenas. Digamos, si vos agarrás, vámonos al caso, no sé, Inglaterra, siglo XVIII. Algunos tipos habían inventado estos telares, estas máquinas textiles, y otros industriales las copiaban, sin garpar propiedad intelectual. Porque, claro, la primera opción era pagar, porque les enseñen cómo hacer esa máquina, porque les den esa máquina, llame en mano, diríamos hoy. Pero eso no solo te implica pagar un montón de plata, te implica también que venga alguien que ya sabe cómo es y lo haga en tu espacio. Cuando vos lo copiás, aprendés también cómo hacerlo, cómo funciona esa máquina, entendés qué resorte hay que mover, qué necesita en términos de alimentación energética, conocés los secretos, vas adquiriendo un know-how, tu empresa va adquiriendo una rutina alrededor de cómo funciona esa tecnología, ¿no? Ese es un elemento súper importante. Típicamente, también en el caso del software libre, cuando vos adaptás el software libre a tu empresa, a tu negocio, bueno, de ese modo vas incorporándolo y vas aprendiendo, desarrollando capacidades endógenas en tu empresa. Entonces, la piratería, o si quieren, vamos a llamarla más precisamente, las reproducciones impagas y no consentidas de conocimiento, te permiten, en muchos casos, darle un impulso fuerte a la construcción de esas capacidades locales, ¿no? No es que te viene un tipo y te lo hace llave en mano, sino que lo aprendés vos. Una de las cosas que sucedió con China es justamente esa, que las alianzas que hay con las empresas extranjeras que invierten, tienen sí o sí que tener un socio local para aprender cómo utilizar esa tecnología, cómo reproducir. Cosa que aterra a los empresarios occidentales que saben que básicamente lo que va a hacer esa persona es copiarles lo que ellos van a hacer ahí, pero la otra opción es no ir. Porque la única forma de hacer esto es en una alianza con una empresa china supervisada por el Estado chino, ¿no? Por supuesto, esos modos quizás son un poco autoritarios, no son los mejores, pero quiero decir, la lógica de desarrollar capacidades endógenas está muy presente. En tercer lugar, está esta idea de la captación de atención, algo que mencionamos ayer, ¿no? Y esto del lock-in o el cerrojo. Claro, cuando ya hay una empresa que ganó un montón de atención, tomemos el caso de Windows o del DOS o de la soja esta, RR, ya hay todo un público acostumbrado, un conjunto de clientes acostumbrados a ese producto, ¿no? Consecuentemente, si vos copiás ese producto, ya tenés asegurada una clientela. Los libros, lo que les decía la industria editorial Yankee en siglo XIX, ya sabés que el producto del Christmas Carol, el libro de Dickens, se vendía un montón. Ya tenés ahí una atención captada. Entonces, también es útil, es una función de la piratería, aprovechar esa atención ya capturada, ¿no? Exacto, exacto, exacto. la gente se acostumbró a hacer determinadas cosas con una pantallita y bueno, vamos a copiarla, ¿no? Y esa lógica es muy importante como estímulo a la apropiación impaga de conocimientos. Otra cosa importante es lo que en economía se llama catch-up, esta idea de, bueno, hay algunos países, algunas firmas que son líderes, que están muy adelante y tenemos que dar un salto y alcanzarlos. Los que venimos detrás, ¿cómo hacemos? Bueno, hay distintas opiniones. Una es justamente esta, pegar un salto grande a través de apropiarse de conocimiento de manera impaga, el catch-up de la industria farmacéutica yanqui respecto de la alemana. Bueno, solo fue posible con circunstancias extraordinarias y demás y con una política muy bélica, que es otro elemento lamentablemente importante en esta historia. Pero ese fue el salto, el de la inversión extranjera directa. No es que lo fueran a convencer los alemanes, muchachos inviertan en nuestro país, que América es una tierra fértil para hacerse rico y demás, sino con este mecanismo del tratado de Versalles que les comentaba ayer. Entonces, es un estímulo para poder pegar saltos en términos de alcanzar a los líderes. Desde la perspectiva del Estado, hay un aspecto interesante que señalan algunos autores, que es la idea de aumentar la competencia y la eficiencia. Porque la propiedad intelectual como todo monopolio genera, incluso para los economistas liberales, genera ineficiencias. ¿Por qué genera ineficiencias? ¿Oyeron hablar de esto alguna vez? ¿De que el monopolio genera ineficiencias? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguno que... Comenta... Bueno, todo eso está bien. Todo eso está bien. Eso está muy bien. Efectivamente, eso es en parte. Déjenme contarles otra parte más... Más en términos de teoría económica. Que es lo siguiente. Supongan que ustedes tienen... Voy a hacer algún dibujito, quizás. Bueno, pongamos imaginación. Supongan que el precio de costo de contando lo que se invirtió en investigación y desarrollo de un medicamento es de 100. Se podría vender a 100 y recuperar la guita que se gastó y tener una ganancia en la empresa, etc. Si vos tenés un monopolio por un medicamento, medicamento para el HIV, ¿a qué precio lo vas a poner? Y a un precio tendiente infinito. A 1.000, 1.500, 2.000, aquello que te puedan pagar algunos actores del mercado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ponele que lo vendés a 1.000 y del 100% de la sociedad, si el precio es 1.000, te lo va a poder pagar un 10%. Suponete que para la empresa eso está bueno, porque le alcanza con vender a ese 10%, levanta la plata que necesita, todos contentos. La ineficiencia en economía se mide con que del 90% del restante de la sociedad debe haber un 80% que puede pagar más de 100 y menos de 1.000. Hay un 10% que no. Los pobres, para la economía liberal, para la economía neoclásica que estoy describiendo no les importa, que se jodan, eso no morfan, que muevan, o que vean cómo solucionan sus problemas. Pero a lo que le llaman ineficiencia a estas teorías económicas neoclásicas es a que hay gente que tiene voluntad de pagar, voluntad de pago efectivo, que tiene una plata que está por encima del costo, pero por debajo del precio monopólico y que sin embargo no puede hacerse esa transacción. ¿No? A eso se le llama ineficiencia. Toda esa plata que no circula en el mercado por esa situación. Entonces, vender a precios más bajos, a 100, genera un incremento de la competencia y la eficiencia en el sentido más ramplón, más neoclásico de la palabra. Hay algunos autores como Boldrin y Levine que escribieron un libro que se llama Against Intellectual Monopoly, en contra y en contra de los monopolios intelectuales que están en contra de toda forma de propiedad intelectual. Y dicen básicamente este argumento que trato de presentar aquí, digamos, hay más competencia, hay más eficiencia sin derechos de propiedad intelectual. No, 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 ellos es todo lo contrario, odian la socialización y lo que pretenden es que haya más mercado, claro, que haya más actores comprando. Claro, pero no es que estén en contra de la propiedad. Incluso algunos de estos dicen lo siguiente, que la propiedad intelectual no es propiedad y que para el pleno ejercicio de la propiedad, que es la propiedad física, hay que abolir la propiedad intelectual. Pero justamente porque están a favor de la propiedad. Ahora, si quieren, les cuento un poquito. Claro, claro, exacto, exacto. Pero la idea ahí es que el que vende algo, el que vende un software, va a ganar plata con la ventaja que le da su primer movida en el mercado y que cuando lleguen otros competidores ya va a haber recuperado su inversión. Este es el argumento que se puede discutir o no, varía según sectores y demás, pero esta es la idea básica. Sí, 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 lo que dicen estos autores es que justamente las patentes no deberían existir porque en la mayoría de los rubros recuperás rápidamente eso por la ventaja que tenés al meterte en el mercado primero, antes que otros jugadores y cuando lleguen los otros perfecto, le van a vender a los que vienen después a los que tienen menos guita. Primero le vendiste un precio alto a los que podían garparlo, la primera empresa recupera la plata y después vendes un precio más bajito, ¿no? Pero que la propiedad intelectual extiende ese monopolio un tiempo tan largo que vuelve ineficiente para el mercado, por eso no es desde una perspectiva ni keynesiana ni marxista ni qué sé yo, sino de perspectivas liberales. Incluso dicen algunos esto que sea, la propiedad física es contra la propiedad intelectual porque si yo compro un auto y lo pago en todas las del ala y sin embargo la propiedad intelectual me dice que hay cosas que no puedo hacer con ese auto. No puedo copiar esa rueda que tengo ahí, no puedo sacar el loguito, la marca de Ford, Chevrolet, lo que sea y ponerla en otro lado, no puedo copiarla. Hay cosas que no puedo hacer por más que yo pagué toda mi propiedad. Compro una, el ejemplo que dan, disculpen, es un poco viejo, compro una videocasetera con todas las de la ley, compro un televisor con todas las de la ley, pago el cable con todas las de la ley. Hay cosas que no puedo hacer con mi propiedad. Compro un VHS, bueno, ahora está un poco complicado, pero quiero grabar algo y no puedo. La propiedad intelectual me impide ejercer plenamente mi propiedad física. Hay algo de eso dando vuelta en ese tipo de argumentos. Bueno, entonces uno es el incremento de la competencia y la eficiencia. Otro es, evidentemente, quizás el más importante de la perspectiva del Estado, la formación de futuros productores de conocimientos y sus consumidores. Porque el conocimiento tiene, entre otras, esta peculiaridad. Necesitamos formar gente que sepa leer, escribir, aprovechar ese conocimiento. Tener conocimientos baratos es necesario para tener más conocimiento. Hay un carácter cíclico, virtuoso del conocimiento. Para producir más sillas, no necesito más sillas. Vas a estar un toque más cómodo con la silla nueva si vos producís sillas. Pero también quizás podés producirlas parado o en una silla un poco más incómoda. Ahora, para producir nuevos conocimientos, los conocimientos previos son fundamentales. ¿No? ¿Se entiende esto? El tercer y último punto, me parece, de funciones de la piratería, de la apropiación y reproducción y utilización impaga de conocimientos, es la adaptación a la cultura local. Muchas veces, cuando, suponete que vos pagás por un producto determinado, te lo dan como es en el lugar de origen. Y, sin embargo, eso dificulta tener en cuenta la idiosincrasia local, las costumbres locales, la lógica del lugar en el que estás. ¿No? Y esos elementos, está súper estudiado, que son muy importantes para que funcione una tecnología, para que funcione un proceso productivo. ¿No? Entonces, hay algo de esa adaptación que es súper interesante. Está pensando, pienso ahora en Vozalto, un ejemplo que leí hace poquito en un libro de, también algo que mencionó Adriano ayer, creo, estamos charlando, lo tiene a Byul Chunhan, este que escribe libros muy cortitos, filosóficos. Uno de sus libros es sobre, se llama Shen Shen, creo, o Shen Sai, perdón, Shen Sai, que es un tipo de copia en China. La idea de ese libro es que, sobre todo, se ocupa de las obras de arte. Las obras de arte en China durante muchísimo tiempo nunca están terminadas. Esta idea de la obra como un proceso finalizado, cerrado, que tenemos en Occidente desde el Romantísimo, no era así, en alguna medida quizás no lo sea aún en China, sino que siempre se intervienen, siempre se van adaptando. Y uno de los ejemplos que cuenta en relación a esto son las adaptaciones de los libros. Por ejemplo, Harry Potter. No se trata solo que las copias piratas de Harry Potter sean copias lineales del libro de J.K. Rowling que lo traducen y lo venden ahí, sino que lo que hacen es poner personajes con rasgos orientales, que la piba, incorporar cosas de la cultura china de forma completamente ilegal que J.K. Rowling y su editorial no autorizarían ni a palos, que son violatorias de los derechos de autor. No solo en términos patrimoniales, sino que hay otro aspecto de los derechos de autor que son los derechos morales. Uno de ellos es el derecho a la integridad de la obra, no alterarla. Y acá se hace, a ver si lo puedo decir mejor, que los chinos violan la propiedad intelectual en todos los aspectos posibles, no solo en el económico. Entonces, ese es un aspecto notable, pero lo hacen no con un afán de lucro, sino con este afán de adaptación de los conocimientos a la cultura local. Porque para que esto tenga sentido es necesario modificarlo, tocarlo un poco, darle un toque local. Eso es algo decisivo en los fenómenos culturales y también en muchos económicos. Entonces, esa es una cuestión súper interesante. Claro, absolutamente, absolutamente. Sí, también se lo puede pensar de ese lado, que esa adaptación a la cultura local es una forma de valorar los saberes locales hibridizándolos, mezclándolos con saberes previos. totalmente. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? No. Entonces, ahora, mi punto número 3 de estos cuatro que quería contarles sobre esta, sobre reflexiones de las historias es pensar un ecosistema para el desarrollo. Porque las historias que vimos hasta acá se las estoy como homogeneizando y sin embargo son muy heterogéneas. ¿No? Algunas son formas de piratería perfectamente legal, se movió la mayoría, se movió la frontera de la ley para permitir la reproducción impada de conocimientos. Otras son ilegales, la de Inglaterra, a fines del siglo XVIII, era violar la ley de patentes inglesa, se hacía a la vista gorda y demás, pero tenía un poco ese espíritu. ¿No? Algunas son, muchas de estas, son no consentidas, como decíamos en la primera definición, pero hay otras que son consentidas en alguna medida. cuando nosotros cuando nosotros le damos a YouTube un consentimiento que es discutible si es un consentimiento informado o no, pero le damos un consentimiento para que utilice, para que haga lo que quiera con nuestros datos y con nuestros videos, con nuestras obras y demás, accedemos de algún modo y estamos consintiendo a eso. Lo mismo con nuestros datos con Google, lo mismo con aquellos contenidos que le damos al software libre que se le da a Red Hat y demás, las comunidades de Linux y de otras formas de software libre, hay un consentimiento, ¿no? Hay reproducciones impagas, bla, 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 pero hay alguna forma de consentimiento, entonces hay cierta heterogeneidad y a la vez tenemos algunas reproducciones, las que vimos aquí en estas historias son básicamente con fines de lucro, pero uno perfectamente puede conseguir otras que son sin fines de lucro, ¿no? Que de eso, también cuando se mencionaba acá el caso de las ONGs que utilizan esos saberes video que firman y cosas, por el estilo, sin fines de lucro es otra cosa o el Estado o Wikipedia u otras organizaciones, entonces lo que querría es que pensen, los invito a pensar en este ecosistema, si quieren. Para decirlo muy sintéticamente a mí me da la sensación de que el desarrollo de conocimientos y la acumulación de conocimientos requiere de todo esto laburando en conjunto, digamos, de todas las formas de reproducciones impagas de conocimiento articulándose con formas pagas también, pero que es conveniente, es necesario y que uno encuentra en cada caso la articulación de todas estas instancias y no una sola. Entonces, tenemos en un eje reproducciones impagas que son con fines de lucro y otras sin fines de lucro, ¿no? Está claro que es con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿no? O sea, con el objetivo de ganar guita o sin el objetivo de ganar plata. Algunas son legales, dentro de las legales tenemos consentidas y no consentidas y otras son ilegales. Las ilegales son no consentidas. ¿No? Entonces, tenemos con fines de lucro y no consentidas la situación de Venecia en el siglo XV. Copiate, Galileo, el telescopio del holandés y un montón de otras situaciones de ese tipo. La industria editorial Shanky del siglo XIX copia el libro, Dickens no quería hacer nada, no daba mucho consentimiento, pero era legal porque la ley de copia les decía durante un siglo no reconocía a los titulares de jurisdicciones extranjeras, la industria química, Microsoft, ¿no? Muchos de esos ejemplos están ahí. La consentida, la de IBM y Apache, ¿no? No es que la comunidad de Apache decía, no, IBM no queremos que ganes guita, pero es con fines de lucro, claramente. Red Hat, que había mencionado, otros lo conocía y otros software libre bajo GPL son ejemplos de esto. En la ilegal y no consentida tenemos la industria textil británica, los orígenes de Hollywood. Otro ejemplo que me parece que no mencionamos pero me parece útil es el de Pirate Bay. ¿Ubican Pirate Bay? Claro, eso es lo que me parece importante. Siempre suele haber una idea de que son sin fines de lucro. De Pirate Bay o Mega Blow o de ese tipo de firmas tiene fines de lucro. Ganan, no tiene fines de lucro la persona que comparte sus contenidos ahí, el individuo, pero la empresa que te pone en publicidad gana guita con eso o tiene la aspiración de ganar guita con eso. Más allá de que vayan presos o no, de que esté bueno que vayan presos o no, esa es como otra discusión. Pero digo, el objetivo, claro, claro, pero con otro nivel de ilegalidad respecto a... Exacto, exacto, exacto. Entonces, en ese sentido me parece importante traer la pregunta de que hay muchos de esos sitios que tenemos que distinguir entre las personas que comparten cosas ahí que pueden ser ilegales y sin fines de lucro. y la página misma que es una organización con fines de lucro. Tenemos ahí abajo... Sí. El tema con Assange no es la propiedad intelectual. El tema con Assange son las cuestiones políticas. Es un tema de la... O sea, ahora está yendo a juicio por otra cuestión que tiene que ver con delitos sexuales, digamos. Pero el problema de los Estados Unidos con Assange porque realmente quieren ejecutarlo es por la divulgación de secretos de Estado. Es otra legislación que no tiene que ver con... En algún sentido uno lo puede homologar a un derecho de propiedad intelectual que son los secretos industriales. A la idea de que hay cosas que vos no podés difundir. Pero no algo que hayamos discutido aquí o no a conocimientos productivos, digamos. Son en el sentido en el que venimos hablando. ¿Sí? Sí, sí. Difunde conocimiento. Sí. Sí. Igual es un tema interesante que trae la compañera como... Hay ahí... Para... Sí. Totalmente. Sí. Bueno, es distinto, es distinto. Es distinto porque lo que viola... Todos conocen Sci-Hub. Sci-Hub es una página que a mí me gusta mucho mencionarla, por un lado porque es útil, por otro lado porque creo que la mujer que la lleva adelante es una de las personas que merecería un premio Nobel mucho antes que la gente que gana premios Nobel en general. No, un reconocimiento así, pero no el Nobel. No, sí, sí. Sci-Hub es una página que permite que uno acceda a toda la literatura científica de manera impaga y de manera completamente ilegal. Vos agarrás la revista académica a la que querés entrar y copiás el vínculo, el link en la página de Sci-Hub y te lo abre. Y eso permite que muchísima gente en países como el nuestro que no tienen acceso a esos papers pueda acceder al conocimiento científico, sobre todo al conocimiento científico. ¿No? Entonces, es un servicio muy importante para la socialización de conocimiento. A veces se reconoce enormemente en nuestras sociedades la creación de conocimientos supuestamente novedosos, pero se reconoce poco la tarea de socialización de esos conocimientos que para el progreso humano es tremendamente importante, posiblemente mucho más importante. Hay unos equipos de investigación que hacen un avance en el movimiento del fotón y demás. Pero para que eso le llegue a los científicos de otros lugares y para que esa gente pueda hacer sus avances o transformarlo en una aplicación y demás, es decisivo el rol de la socialización de ese conocimiento. Especialmente cuando están las editoriales académicas cobrando tarifas increíbles por el acceso a esos contenidos. Entonces, es una función totalmente ilegal, contraria a cualquier legislación de copyright, de derecho a autor, etcétera, pero enormemente valiosa, enormemente valiente también. Esta persona ha tenido un montón de problemas legales graves sin ningún fin de lucro, sin perseguir un hacerse rica con eso, sino simplemente buscando un fin que me parece tremendamente noble. Entonces, se los recomiendo bastante. Sí, en realidad, es un tema que me toca más de cerca. La que hace esas reglas es la industria editorial. Los académicos también estamos que nos genera un problema muy importante. Esas reglas de las editoriales muy grandes porque lo que más quiere uno cuando escribe un paper es que lo lee un montón de gente. ¿No? O sea, no te preocupas si cobran o no. Son reglas de estas editoriales que intermedan. Por eso, afortunadamente, cada vez más, hay legislaciones, en la Argentina también, hay legislaciones que piden los repositorios públicos. que todo lo que se produce con dinero del Estado tenga que estar accesible de manera pública. Porque si no ocurre este fenómeno muy pernicioso, muy enojoso, que consiste en que el Estado paga dos veces por el conocimiento. Le paga una vez a los científicos para que lo produzcan, países como la Argentina, a través de Conicet, las universidades y demás, y después paga por acceder a ese conocimiento a las suscripciones a estas revistas editoriales como Elsevier, como Springer, como Padgrave y demás. ¿No? Sí. Sí. Exacto. 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 De... Sí. Bueno, exactamente sobre eso es el libro este que les comentaba antes con este colega sueco que se llama Profit from Openness. Y estudiamos cuatro casos, uno de ellos es el del Sevier, el de una de las editoriales, la más grande del mundo en términos de editoriales académicas, que lo que hace es, o sea, nos interesa estos modelos de negocio donde te dicen estas empresas, bueno, vos ahora podés acceder gratis y cómo lucran con eso. ¿No? Efectivamente, en el caso de la industria editorial académica, lo que busca es que pague alguien, que puede ser el autor individualmente o de manera más común algún estado, alguna universidad que ponga esa plata. Esos valores que vos mencionabas en muchos casos son valores como de 3.000 dólares. El artículo varía según la revista, varía en distintos aspectos, pero el punto es que el negocio para la editorial es gigantesco, le levantan fortunas y los investigadores o el erario público se ve como depredado por esta lógica extrema. Entonces, ahí hay un punto que es súper interesante, el de que todas estas cosas le levanta Sci-Hub, y entonces se genera el debate entre, porque cuando apareció Open Access surgió esto, y se genera un debate entre distintos tipos de Open Access. Está el Gold Open Access que es ese, y hay distintas categorías. Un autor que nosotros se llama Christian Fuchs propone el, se llama Diamond Open Access que es un acceso público sin que haya ninguna clase de pago, se llama APC, Autor Processing Charges, sin que tenga que pagar nada el autor. Entonces, ahí hay algo para disputarle esas historias porque el asunto es que no sigan haciendo ese negocio, porque además lo que te dan es nada. Es una plataforma que puede tener acá cualquier institución. Claro, ahora, ¿qué es lo que te dan en realidad? Ese flujo de atención que han capturado. Pero bueno, de vuelta, es el tipo de cosas que con políticas públicas se pueden modificar. Sí, hay una mezcla, en algunos casos sí, en otros no, ahí habría que ver porque en la Argentina hoy te puedo contar muchos casos donde, porque los investigadores no tenemos plata ni para viajes ni para consejos, entonces hay gente poniendo plata de su bolsillo, de su sueldo porque necesitas, porque en una carrera académica publicar en alguna de estas historiales se vuelve fundamental. Claro, el problema es que en ese sentido sí está bueno, ¿perdón? En ese sentido sí hay una complicidad, si querés, de algunos actores que respetan eso. Porque lo que podría hacerse, o sea, por omisión, lo que podría hacerse es tener una política que diga, aquel que publica en una de estas historiales que cobran, qué sé yo, está prohibido, lo echamos de la universidad, qué sé yo, estoy diciendo un poco extremo naturalmente, ¿no? Tiene menos puntaje, exacto, 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 ese tipo de cosas. Entonces, quizás eso es medio extremo, pero lo que hace falta generar es un ecosistema, esto, acceder a, con Sci-Hub sin garpar, tener repositorios públicos, irían acá, ahora mismo, ahora vamos a ver este cuadrado, pero por lo pronto podría haber algo de eso, tener repositorios públicos donde haya reproducciones impagas de esos papers, de esos conocimientos científicos y demás, que se estimule esta producción, eso está al alcance de un Estado como el argentino, ¿no? Perfectamente, que tiene un aparato científico-tecnológico bastante considerable, ¿no? Entonces, podés disputarle un editorial, quizás no le podés disputar a Google, pero un editorial, al servir, dale, podés hacer algunas cosas en ese sentido, algunas están haciendo, pero bueno, sería también como un tema en el cual nos podemos, no, no me quiero extender tan mucho demasiado, sí, perdón, iba a ser cierto, sí, sí, no, no, nada, vos te descargás el artículo igual que se lo hubieras pagado, no, 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 nadie sabe si os infligiste o no, vos leís el artículo y lo comentás y qué sé yo, y nadie sabe de dónde lo leíste, ¿no? mm-hmm, ese sí ve ещё, y no, 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 tu رases , sí, Sí. Bueno, ahí iba con eso. Contémosle al resto que quizás no saben. Hay dos empresas muy grandes que son Academia.edu y ResearchGate que lo que hacen es estimular que los académicos de manera directa compartan sus papers, se formen comunidades, te escriban y te pidan cosas. Lo cual es muy interesante porque elimina intermediarios como las editoriales. Y que en vez de que te tengan que mandar un mail, todo esto efectivamente ocurre. Todo lo que estamos laburando en el mundo académico tenemos algún perfil más o menos en Academia, en ResearchGate, está buenísimo. Te enterás quién te lee, de dónde, te escriben, te invitan a cosas. Genial, divino. Pero guarda que no vaya abajo ResearchGate. ResearchGate y Academia están acá. Son empresas con fines... Perdón, no hay. Perdón. Son utilizaciones legales y con fines de lucro. ¿No? Es esto. ¿Sí? El negocio de ResearchGate. Incluso uno... Perdón, perdóname, consentía. Están las dos cosas. A ver, en ResearchGate al principio te suben tus artículos sin tu consentimiento. Después te preguntan y vos decís sí, no, qué sé yo. Ah, lo viste, te pasó uno. Y después hay algunas cosas más complejas porque lo que le pasa a ResearchGate o Academia es que te suben cosas sobre las cuales tienen derechos las editoriales. Entonces pasa eso que vos decís que algunas cosas tienen que bajar, te piden la prueba de galera. Te sugieren otra forma que es que le mandes directo por mail a la persona que manifestó su interés en el artículo del cual vos solo pusiste el nombre. Hay montones de temas ahí legales finitos. Pero efectivamente la idea es la de eliminar la intermediación. Ahora el punto es, si lo puede hacer ResearchGate, ¿por qué no lo hacemos desde el Estado? ¿Por qué no hacerlo desde un espacio público? Si ellos ganan guita con esto, ¿por qué no hacerlo a nivel latino, si querés, lengua hispana? ¿No? Tener algún intercambio. Dice, no, no estaría bueno. ¿No? O no sé, la ONU, si querés, a nivel mundial. Pero ¿por qué eso tiene que ser una empresa? Porque el problema de la empresa no es solo económico, no es que alguien gane guita. Es que para ganar guita te generan determinados intereses y determinadas sugerencias que pueden ser perniciosas para la producción de conocimiento. Te están orientando con quién te vinculas en función de su negocio y no de tu interés legítimo. A mí me cae, te pasa lo mismo. Todos los días sugerencias de, publicó un paper fulanito de tal, de tal cosa, qué sé yo, bla, bla, bla. No sé si me interesa mucho eso. Humanos, totalmente. Exacto. Exacto. Y después te llegan ofertas de laburo. Eso se lo cobran a las universidades. Hay como tu movimiento. El punto que me parece crucial ahí es que no son neutrales. Entonces la información que a vos te llega está filtrada, al igual que Google y que otros algoritmos, que no es de un modo neutral. ¿No? Sino que orientan tu forma de vincularte y tu forma de producir ciencia en última instancia. Entonces quizás sería mejor que eso lo haga un actor sin un interés específico. O si hay un interés que sea el interés del desarrollo del país o de la región, pero no el de un modelo de negocio que te van a tirar cualquier cosa con tal de que garpes un mango. Porque después lo otro que pasa es que te ofrecen el perfil premium. Y para eso tenés que garpar y te dicen, ah bueno, si es el primo te mostramos quién es esta persona que está súper interesada en tu trabajo en París o en no sé dónde, qué sé yo. Entonces eso no parece ser lo ideal en términos de una generación de comunidades epistémicas y demás. Entonces me parece que ese es un tema también atractivo. Claro, cuando vos producís un paper científico, hay como dos momentos. Una es la edición impresa que vos conoces y otra es lo que a veces se le llama preprint, digamos una versión previa, la versión que vos le mandas a la editorial. Lo que suele suceder es que vos a las editoriales de las revistas grandes le firmás una sesión de derechos sobre eso que ellos van a imprimir. Pero la versión previa, sobre la versión previa vos tenés derechos. Y esa versión sobre la que vos seguís siendo titular exclusivo, podés cederla a esta empresa. Y eso no entra en conflicto con la sesión ulterior a la, no sé, el Sevilla o la editorial que fuera, ¿no? ¿Se entiende esto? Yo sé que suena medio raro porque vos decís, es lo mismo lo que está escrito. Sin embargo, la legislación de derechos de autor se vincula no con las ideas, sino con la expresión concreta en una obra, con el modo en que se expresa algo. No se registra bajo derecho de autor la idea del amor entre dos jóvenes provenientes de familias que se odian, sino Romero y Julieta exactamente tal y como está escrito por Shakespeare. Y con determinada presentación y demás y todo eso, ¿no? Entonces hay algo ahí que está en juego. Pero bueno, en las cuestiones académicas hay como otras excepciones. Sería como un borrador, ponen. Sería como un borrador, totalmente. Bueno, me paso al último cuadrante. Ah, no les mencioné antes Project Gutenberg, que es algo como muy antiguo. Antiguo, no sé si oyeron hablar. Era la idea de digitalizar libros y ponerlos accesibles hace muchos años. También de manera ilegal. De hecho, una iniciativa similar que no está ahí, que es la que terminó generando Creative Commons. ¿Ubican el origen de Creative Commons? ¿Ubican Creative Commons? Son unas licencias que permiten que uno pueda compartir contenidos. ¿No? Exacto. Pero, ¿por qué se origina Creative Commons? Porque, lo menciono porque también nos va a servir para entender cómo funciona Wikipedia. Me tengo que meter una cosita de legislación, de derechos de autor y de copyright. Durante mucho tiempo, para obtener un derecho de autor, para obtener un copyright, que por el momento vamos a hacer de cuenta que es lo mismo, no lo son exactamente, tenías que aplicar, tenías que pedirlo. A partir de los Estados Unidos, de la legislación del año 70, 1976, que entra en vigencia en el año 78, el copyright se concede de forma automática, desde el momento de la fijación en un medio tangible. Una vez que escribís algo, lo tipeaste en la computadora, grabaste un sonido, tenés derechos sobre eso. Y si lo registrás, es con el objeto de tener una prueba, porque tenés la expectativa de un litigio ulterior. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero no tenés que registrarlo para tener derechos. Los derechos existen desde el momento de la fijación en un medio tangible. Esto parece muy simple, quizás lo dije ayer también, pero tiene un montón de consecuencias. Una consecuencia muy simple es esta. Supongan que yo subo este PowerPoint, que armé, lo subo a un blog bio. No a YouTube, no a Facebook, no a una red social, no a algo de la Universidad Libre, de la Facultad Libre, sino a un blog, a una página mía, un Wordpress mío. Lo subo ahí y ustedes lo descargan. Cuando ustedes descargan eso, están cometiendo un delito penal. ¿Por qué hay un delito? Pues yo soy el titular de eso y no tienen ningún consentimiento expreso de mi parte para que puedan utilizar esa obra. Entonces, fíjense qué situación ridícula. Yo lo subo ahí con la intención de compartirlo. Pero si no hay una autorización expresa, en términos estrictamente legales, lo que están haciendo ustedes viola la 11.723, la Ley de Derecho de Autor. Y cualquier legislación de copia irradia del mundo. O de casi todo el mundo. Entonces, la concesión automática de derechos de autor, lo que genera es que cualquier copia que no tenga un contrato de cesión específico, se coloque en situación de ilegalidad. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que dicen autores como Lorenz Lessig, ante esto, es que eso coloca una generación entera, o un montón de generaciones entera, en situación de ilegalidad. Porque en Internet, básicamente, se hacen copia de las cosas todo el tiempo. Entonces, ante esto, crean Creative Commons. Con la idea de que haya un contrato, un texto legal, que uno, sin entender un pomo de cuestiones jurídicas, puede, apretando un par de botoncitos, elegir, y ceder algunos de esos derechos, para que otros puedan utilizar esa obra de uno de manera legal. ¿No? ¿Se entiende esto? Quizás ustedes dicen, me importa un poco, acá en Argentina, si es legal o si es ilegal, lo subo ahí y lo copia. No va a ir la policía a perseguirte. ¿No? ¿Se entiende esto? Bueno, pero en otros países no es tan así. En otros países la gente está bastante preocupada por que lo que hace esté dentro de la ley. ¿No? Y en esos contextos, entonces, se vuelve necesario tener un contrato específico, que eso es una licencia Creative Commons, por la cual el titular de los derechos de autor, o de copyright, cede algunos de sus derechos, por ejemplo, el derecho de reproducción, para que otros puedan utilizar su obra. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? Dígame algo. ¿Sí? O sea, el hecho de la concesión automática genera que toda reproducción que no tiene una licencia como la Creative Commons o similar, coloque en situación de ilegalidad a quien la hace. Entonces, para esto es que algunos pensadores, algunos autores, algunos abogados, desarrollaron licencias como la Creative Commons para que fácilmente todo el mundo pueda ponerle una licencia a su obra de modo tal que compartirla sea legal. Sin tener que... Sí. Sí. Idealmente deberías elegir una licencia y anunciar en Creative Commons, pero cuando ya le pones el loguito de una de las seis licencias... Sí. Exacto. Lo otro también es copyright. Es como un mito... A veces parece que copyright es una cosa y Creative Commons es algo opuesto. No. Creative Commons opera al interior de las legislaciones de copyright. No hay leyes de Creative Commons o leyes de software libre. Es dentro de las leyes de derecho de autor, dentro de la ley de copyright, que uno, reclamándose como titular de los derechos de autor del copyright, cede algunos de esos derechos mediante un contrato específico. ¿No? Entonces, ese es otro elemento importante. Pero todo esto venía a contarles que en el año 1998 hubo un juicio contra un tipo que se llamaba Eldred, de apellido, que lo que hacía era compartir libros de este modo, ¿no? Socializar libros, algo parecido a lo de Project Gutenberg. No me acuerdo cómo se llamaba la página de este Eldred. Y al tipo lo que iban a mandar en canal. Eran libros que... Nadie había reclamado los derechos de autor. No había un impedimento con la legislación previa, pero con la legislación de 1998 de los Estados Unidos, que se llama DMCA, se volvía eso ilegal. El compartir algo, aunque el autor no tuviera objeción a que se compartiera. Por defecto estaba en el dominio privado. Entonces, Lorenz Lessig, el que termina siendo el Creative Commons, intenta defenderlo a este tipo ante la Corte Suprema. Pierden el tipo... No recuerdo, creo que va preso. Y luego de eso se crea Creative Commons. Se desarrollan estos contratos específicos para que se pueda compartir de manera legal aquellas obras que el titular quiere compartirlas. Es una cosa bastante loca. Pero, sin embargo, terminó siendo bastante importante. Bueno, me paso entonces ahora al cuadrante que tienen a la izquierda abajo, al de Sin Fines de Lucro Ilegal, que incluye un montón de elementos que no hemos mencionado, creo, hasta ahora y que son importantes. Uno bastante simple es el de los contenidos bajo Creative Commons. Como, por ejemplo, el de los de Wikipedia. ¿No? Wikipedia. Lo que está ahí tiene una licencia de Creative Commons. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden usar. Pueden hacer reproducciones impagas de manera legal. ¿No? Se entiende esto. Sin tener que pedir un consentimiento específico, etcétera, y demás. Un caso interesante de la Argentina es el de Guaira. ¿Conocen Guaira? Sí. ¿De qué se trata? Exacto. Una institución de Linux adaptada para la cultura local y demás, que a partir de 2010 se instalaba en las máquinas del Conectar Igualdad, del programa uno a uno que entregó cinco millones de máquinas en nuestro país. Ese es, bajo GPL, un caso súper interesante. Lamentablemente, se usó muy poco Guaira. Nosotros habíamos hecho alguna encuesta nacional que nos había dado que se usaba en el 5%, por parte del 5% de los estudiantes, nada más. Pero es un desarrollo súper interesante. Otro caso. El de Derecho del Obtentor lo mencioné antes, sin querer, a raíz del comentario del compañero, donde uno puede tener una política que de manera legal y a veces sin fines de lucro te permita reproducir semillas, no con el fin de venderlas, que es quizás lo que más enfatizaba antes, sino simplemente un campesino que lo que hace es reproducir la semilla que obtuvo de la cosecha anterior. Tenemos otra cosa que es el Fair Use, una legislación que está en varios países, no en la Argentina, que permite hacer determinadas violaciones a los derechos de autor, al copyright, de manera legal. Típicamente para la parodia. Vos agarrás una foto de alguien o un discurso de alguien y lo usás para burlarte y se considera que eso es parte del discurso democrático y lo podés hacer sin tener que pagar por eso, sin tener que pagar derechos de autor por esa utilización de determinado dibujo, de determinada foto, de determinado texto, etc. Y finalmente hay otro elemento importante acá que es las licencias compulsivas. ¿Oyeron hablar de licencias compulsivas? En determinadas situaciones los estados tienen el poder de obligar a la producción de, por ejemplo, medicamentos impidiendo las patentes que están vigentes, suspendiendo las patentes que están vigentes. Lo mencioné en el caso de la guerra en los Estados Unidos y demás, pero eso está presente en todos los países hay situaciones excepcionales en las cuales se dice vamos a una licencia compulsiva. ¿Saben quiénes lo hicieron hace no tanto? Los Estados Unidos, 2002. Habían tirado las torres gemelas, todo eso, un poco antes y estaba, no sé si lo recuerdan, la amenaza del ataque con antrax. ¿No? ¿Qué hicieron ahí? Había unos medicamentos que ayudaban a zafar de morirte por antrax. Suspendemos las patentes. Ponemos a todos los laboratorios a producir masivamente esto porque corremos riesgo a que nos atanquen con esto y se muera un montón de gente. Entonces, fíjense que son los mismos 2002, no les estoy hablando hace tanto tiempo atrás. Cuando hace falta, se suspende eso por motivos que son suficientemente importantes. Ahora, cuando lo quiso hacer Brasil o Sudáfrica lo sacaron carpiendo. ¿No? Entonces, esa es otra herramienta que es importante que un Estado puede utilizar, suspender las patentes de, no solo en casos médicos, ¿no? Uno lo podría hacer en otro caso para lograr cierto desarrollo, cierto objetivo de política. Es un instrumento legal que se tiene. Entonces, más en general, me gustaría pensar en todo este ecosistema de reproducciones impagas de conocimientos como un fuerte estímulo para la creación de una esfera pública cognitiva, digamos, para que luego se generen conocimientos que puedan ser privados también y demás, pero que toda esta circulación genere un camino virtuoso, ¿no? No se trata solo de, porque quizás antes parecía que me estaba refiriendo con las historias solo a un sector o a otro, ¿no? Todos estos son mecanismos virtuosos que actúan en conjunto para generar acumulación de conocimientos, ¿no? Entonces, me parece cualquier estrategia de desarrollo respecto al conocimiento tiene que combinar estas esferas sin tener miedo de nombrarlas, porque a veces, ahora voy a hablar un poquito de eso, de la cuestión moral, ¿no? Parece que, creo que lo comentaba alguno de ustedes, creo que lo comentabas vos ayer, ¿no? Esta idea de que hay una bajada moral de que hay cosas que no se pueden hacer o decir porque parece que uno está haciendo algo improcedente. A mí me toca vivir esto bastante cerca, yo trabajo hace bastante en una maestría de propiedad intelectual, una de las únicas que hay en Latinoamérica, y cuando uno habla de estas cosas con mucha gente que trabaja en estos temas algunos se sienten incómodos. Claro, después la evidencia empírica es muy fuerte, pero parece que si uno trabaja en temas de propiedad intelectual tiene que decir sí, no, hay que santificar los derechos, no se puede, no, son elementos, son instrumentos de política, ¿no? Así fueron concebidos y así hay que utilizarlos. Entonces, eso es como un elemento bastante, me parece a mí, bastante importante, no tener miedo a discutir políticas. En el año 2010, creo, un autor que se llama Carlota Pérez, economista de la innovación, otra persona a la que quizás en algún momento deberían darle un Nobel de economía, mencionaba alguna de estas cuestiones y algunos que éramos alumnos le preguntábamos, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que romper todas las reglas a la propiedad intelectual y decir viva la pepa que se yo no darle pelota a nada? Ella nos decía, no, lo que hay que hacer es romper unas pocas reglas que uno elija, ¿no? Tener una estrategia sobre esto, no hacer un viva la pepa, no un incumplimiento alegre de contratos, sino decidir por dónde va una estrategia de desarrollo, pero cuando se elige esa estrategia de desarrollo no hay que tener miedo a ir en contra de aquellas regulaciones que nos han sido impuestas y son muy inconvenientes para el desarrollo argentino en este caso. Totalmente. Pareciera que fuera una cuestión que no es política, sino moral, ética y demás. Totalmente. O sea, hay como dos elementos ideológicos. Una es esta del discurso de que para acumular conocimiento primero tienes que elevar los estándares, o sea, el discurso racional, si querés. Y el otro es el aspecto moral, el de decir, bueno, está mal, está bien, quizás así te desarrollás, pero no lo hagas porque está mal, porque los autores sufren, porque los inventores sufren, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es un elemento súper importante. Entonces, hablemos de eso. Sí. No te entiendo la pregunta. Sí. Totalmente. El argumento ahí es, esto puede ser un poco largo, pero metámonos y vemos hasta dónde les interesa. Hay cuatro teorías de por qué hay propiedad intelectual, de por qué tiene que haber propiedad intelectual, que están muy consolidadas, ¿no? Esto, se los cuento, no es un desarrollo, no es algo que, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, que les cuento yo como investigación propia, sino algo que está consolidad, que los manuales de propiedad intelectual se dice. Hay cuatro grandes teorías que justifican por qué tiene que haber propiedad intelectual. Una está basada en la idea del trabajo, otra está basada en la teoría de la personalidad, la primera de Locke, la segunda en la teoría de la personalidad de Hegel. Hay una que es sobre teorías de la variedad cultural, se le llama, que tiene que ver con el orden democrático, pero la teoría fundamental es esta que menciona la compañera, que es la idea de la economía neoclásica que dice, la propiedad intelectual genera incentivos para que haya inversiones de parte de las firmas que desarrollen nuevos conocimientos y que luego esos conocimientos circulen, este contrato del cual les hablaba antes, luego del periodo monopólico, se difundan al conjunto de la sociedad. En ausencia de este estímulo, de este incentivo a la innovación que da la propiedad intelectual, las empresas no invertirían en la creación de conocimientos y habría menos conocimientos para el total de la sociedad. ¿No? ¿Se entiende? Ese es el argumento, ¿no? El argumento que trae la compañera que me parece importante decirles que es el argumento jurídicamente más importante en esta etapa. En etapas anteriores serán otros, pero en esta etapa lo que más se lee, los fallos y demás, es este argumento. Bueno, este argumento en términos empíricos está muy discutido. Pero no desde ahora. El primer libro que analiza esto empíricamente, insisto, en términos de qué pasa en la práctica, es uno de Fritz Machlup, premio Nobel de Economía, y Edith Penrose. Un texto muy, muy lindo que analiza qué pasaría si no hubiera, o es el primero, digamos, hay como muchísima literatura de este tema, qué pasaría si no hubiera derechos de propiedad intelectual. ¿Se creerían las innovaciones o no? Lo que concluye es que en el grueso de los sectores aparecerían las mismas innovaciones. que empíricamente, no teóricamente como estos autores liberales, libertarios, etcétera, quincele y demás, sino que en la amplia mayoría de los sectores, cuando vos encuestás, entrevistás a los actores que innovan, no es la patente, situémoslo, vinculémoslo por ahora a patentes, que es donde está la mayor discusión. Ahora, después si querés, vemos en otros derechos. no es aquello que constituye el motor fundamental de que ocurra la innovación. Hay algunos pocos sectores donde eso es empíricamente, te estoy resumiendo mucho, pero donde tiende a haber otras opiniones, claramente uno es la biotecnología. ¿No? Pero en el grueso de los sectores, típicamente en la mayoría de los sectores de economía es como la argentina, no es la patente el objetivo que explica la innovación. Entonces ahí, ese argumento no es muy claro empíricamente. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento importante es respecto a los derechos de autor. Porque se dice lo mismo, las patentes tienen unas características determinadas, el derecho de autor otras, tampoco les quiero dar lata con esto, pero en el derecho de autor es como mucho más criticado, el punto es mucho más fuerte, porque te dan 95 años si es titularidad empresarial o 70 años después de la muerte del autor en caso de una titularidad individual. Y es evidente que el hecho de que María Kodama siga siendo hoy titular de los derechos de Borges no estimula a Borges a producir más conocimiento porque está imposibilitado de hacerlo. ¿No? Entonces, es bastante claro que ese argumento solo funciona en algunos casos muy acotados en el mejor de los casos. ¿No? Entonces, no es claro. De cualquier forma es interesante la pregunta o es un tema a discutir, creo que va por ahí el comentario, el de, bueno, si uno hace esto y todo el mundo se copa y empieza a socializar los conocimientos, a reproducirlos de manera impaga, ¿quién da el puntapié inicial? ¿No? Porque si estamos todos en esa política, bueno, nadie quiere garpar un mango. Bueno, no es tan así porque lo que tenés siempre en toda la historia, por lo menos en toda la historia del capitalismo, es la convivencia de empresas en distintos niveles de desarrollo. Empresas como que te quieren cobrar derechos de propiedad intelectual, que los exigen, porque ya tienen un nivel de acumulación determinado y otras que no. Entonces, lo que genera los procesos de innovación son en esa convivencia entre actores de distinto nivel. Hay algo de esa dinámica capitalista, de la parte virtuosa de la dinámica capitalista que surge de eso, de esa tensión entre actores de distintos niveles relativos, porque si no, lo que generás es un monopolio tal que impide toda competencia. Si efectivamente cumpliéramos las normas de la PIC a nivel mundial, lo cumplían de golpe todos los países del mundo, se generan unos monopolios tales que se vuelven imposibles tener algún grado de competencia. ¿No? ¿Se entiende esto? Entonces, esa sería mi respuesta un poco resumida a ese punto. Pero lo que dejaría como inquietud más importante, digo, puesto que vos estás en el tema, es mirar estudios empíricos. Porque lo que sucede muchas veces en los discursos jurídicos es que se enuncian cosas como deberían ser o como son de acuerdo a la ley. Pero es fundamental analizar cómo funcionan empíricamente. ¿No? Me parece que ahí hay un tema donde es fundamental analizar. Yo acá les conté ejemplos históricos. Hay muchas otras herramientas de la investigación en ciencias sociales para ver cómo ocurren las cosas. Pero me parece que ese es un punto al cual no hay que renunciar para tener un panorama claro de cómo hacer políticas. Tomar qué ocurrió empíricamente y no sólo los discursos de los argumentos. ¿Perdón? Totalmente. Sí, sí, sí. No, no. Está buenísimo el punto porque me ayuda para contarles todo esto de los argumentos que me parece que es súper interesante. Esta cuestión de las instituciones públicas o el CONICET poniéndose a patentar y demás y el rol de la patente. Me meto un poquito en eso que también se vincula en alguna medida con el comentario y la compañía. Hay muchos textos estudiando que parte del problema del sistema de patentes específicamente es que genera enormes ineficiencias que son todos esos costos. Todo el gasto de litigio los gastos de litigio de patentes son descomunales. Si vos ves los juicios pero no sólo acá los juicios en el mundo estos de Samsung con Apple con qué sé yo y bla 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 hay un gasto que es tan tan grande tanta guita tirada tanta plata que se podría haber utilizado en muchos otros elementos por ejemplo dándosela a la empresa que produzca algo que se vuelve terriblemente ineficiente ese método incluso como método para generar innovación. ¿Qué proponen estos? Pienso en dos autores que se llaman Sheville y Purcell de toda esta gente que menciono cualquier cosa después me escriben mail y les mando textos y demás. Lo que dicen estos autores en relación a esto de cómo se genera la primera innovación ¿no? Si todo el mundo puede copiar. Lo que dicen estos autores es tengamos un sistema de premios por parte del Estado que funcione del siguiente modo se dice para el que tenga la vacuna para la hepatitis tal le vamos a dar esta cantidad de guita tantos millones de dólares entonces el que llega primero y la hace cobre esa plata y luego eso se pone en dominio público ¿no? Y te ahorraste todos los litigios todos los gastos de litigio todos los gastos de los cursos de patentamiento todo lo que medir si los científicos patentan o no todas las patentes que ese es todo otro elemento súper importante como te miden por patente empezás a inventar patentes de cualquier fruta patentas cosas que no le sirven a nadie y en biotecnología particularmente hay dos fenómenos muy notables de vuelta no les quiero dar demasiada lata con esto no nos queda demasiado tiempo hay dos fenómenos muy estudiados que ocurren también en la Argentina que uno es el evergreening digamos agarrar una patente de un producto y modificar químicamente el producto que haga lo mismo pero sea ligeramente distinto y se pueda patentar de vuelta y tengas otros 20 años más entonces eso genera una novedad no, no genera un pomo genera monopolio extendido en el tiempo segundo punto los anticomos digamos partir vos tenés un invento lo partís en montones de partecitas y vas tratando de tener patentes sobre eso y se usan las patentes no como un mecanismo para innovar sino para negociar con otras empresas entonces tenés pools de patentes empresas legales que tienen cientos de patentes y que negocian con eso todo el tiempo entre las distintas empresas bueno, vos me das la pantalla me das la patente el coso táctil para mi celular y yo te dejo la de la memoria ese tipo de lógica ahora, esa no es una lógica de la innovación de estimular la innovación es un principio completamente distinto del de te doy un estímulo perdón un dinero un monopolio para que vos inviertas en una novedad útil es otra lógica completamente pervertida en ese sentido totalmente bueno, y eso nos llega a otro punto más interesante respecto a esta cuestión de los incentivos y demás que es típicamente en la ciencia pero no solo en la ciencia la gente crea conocimientos aunque no tenga incentivos económicos ¿no? hay una cuestión que es muy importante en términos del arte eso es muy claro y muy evidente pero en las tecnologías y en las ciencias sociales también la creación la novedad la difusión de los conocimientos son rasgos si me permiten decirlo así de nuestra especie ¿no? sí, en realidad o sea bueno hay mezclas porque una cosa es dentro de un sistema donde tenés que ubicar determinadas inversiones en ciertos lugares en una economía de empresa se priorizan algunas ubicaciones en vez de otras ¿no? pero eso no quita que tratando de sintetizar un poco este punto ahora vamos a lo de Adriano que hay siempre un mix entre conocimientos públicos y conocimientos privados entre el estímulo al individuo y aquello que te da el conocimiento público reproducido de manera impaga legal o ilegal no me importa eso pero digo para hoy hablábamos a la mañana de la historia de internet y que se yo y cosas de esas donde para que aparezcan las empresas propiedades de la economía que se llenaron de plata con la propiedad intelectual como microsoft y demás hizo falta una inversión descomunal del estado que puso una infraestructura como la internet a disposición de manera impaga porque si hubiera habido propiedad intelectual sobre el TCPIP sobre el protocolo que hace funcionar internet y no tendríamos eso no se hubiera llenado de guita Bill Gates entonces hay un mix que es interesante donde siempre en lugar de las creaciones que no tienen un afán de lucro directo o que habiéndolo tenido en algún momento son reproducidas de manera impaga es crucial para el desarrollo de ese pequeño agregado ulterior privado etc. entonces hay un mix incluso en el capitalismo sobre eso bueno lo de Adriano sobre la en qué situación está la Argentina respecto de todo esto las patentes a ver yo diría que respecto a las patentes así como lo preguntás es exactamente uno de los puntos donde Argentina tiene que ir a en foros internacionales a modificar su inserción justamente o sea no hay que conseguir más dólares para pagar más patentes hay que dejar de pagar patentes para tener más dólares creo que ese es el tipo de de lógica que hay que buscar por supuesto como decía antes no alegremente todo el tiempo en todos lados pero hay que buscar mecanismos importantes una de las cosas que se está discutiendo ahora el otro día estuve en los laboratorios farmacéuticos argentinos hicieron una reunión ahí en la bolsa de comercio SILFA los tienen la industria farmacéutica local en contra de la legislación que está proponiendo el macrismo respecto a esas cuestiones que vienen a meternos más patentes en ese sentido y demás bueno hay ahí movidas para actuar digamos hay que morigerar la cantidad de regalías que garpamos y al revés tratar de invertirlas respecto del sistema nacional lo que se llama a veces sistema nacional de innovación es decir la producción de conocimientos locales Argentina tiene la siguiente peculiaridad un país con un considerable desarrollo científico tecnológico pero muy poco contacto con el aparato productivo vos tenés países que tienen muy baja muy bajo desarrollo tecnológico y tenés países que tienen alto desarrollo tecnológico y mucho vínculo con el aparato productivo Argentina tiene esta peculiaridad un sistema de ciencia y tecnología muy desarrollado muy grande pero que sin embargo está poco vinculado con aplicaciones concretas pero entendiendo por aplicaciones concretas no solamente porque a veces parece que uno estuviera hablando solo de las ciencias duras de las ciencias sociales también tenemos mucho para aportar en distintos ámbitos del quehacer social pero bueno el NEX una peculiaridad en la Argentina es que hay muy poco NEX y eso es el tipo de cosas que se puede modificar un poco con políticas públicas parece que ese es un punto para actuar internamente el otro para actuar de manera externa ahora me parece que hay que tener políticas en algún sentido similares a las de China esto de vamos a dejar vamos a seguir pagándole a Netflix y a Google que se yo o vamos a de algún modo estimular que las producciones de contenido locales no estoy diciendo que algunas que sea super progrimente incluso que Polka que Suar que alguna de esas porquerías que se hacen localmente y prefiero que la guita vaya para ese lado entre la porquería de Netflix y la local artístico no es correcta la expresión disculpen lo que es entre entre productos de perdón bueno Trump absolutamente Trump está haciendo eso de una manera muy descarada otros gobiernos ya que lo hacían de un modo un poco más disimulado pero efectivamente Trump está haciendo eso entonces me parece que hay políticas de eso especialmente con las cuestiones vinculadas a internet y las tecnologías digitales que se pueden seguir lo mismo respecto de hay como unos temas un poco técnicos de un debate sobre la neutralidad de la red que acá no lo hablamos lo mencionamos a la mañana pero que se puede tener una política desarrollista respecto de acelerar la circulación en internet de los contenidos locales frente a los contenidos que vienen afuera me parece que hay muchas medidas que se pueden tomar pero el rasgo más distintivo del sistema de ciencia y tecnología argentino es este desmembramiento esta falta de vínculo con el aparato productivo entendiendo por aparato productivo insisto no solo la industria sino también la generación de capacidades sociales la solidaridad si querés pensé que hay mucho de eso que es importante un ejemplo de esto cuando vos concursas en casi cualquier lugar del mundo por los fondos para proyectos de investigación tenés que explicar hay un ítem donde tenés que explicar cómo esa guita que te da esa sociedad le vuelve a esa sociedad en todos los casos en Francia en Estados Unidos en Inglaterra te llevamos a la guita bueno explicanos cómo nos va a servir a nuestra universidad a nuestra ciudad a este país lo que vos vas a hacer nosotros en el CONICET y en otras instituciones no tenemos eso no tenemos una exigencia aunque sea pensar cómo esto que vas a hacer le va a volver a esta sociedad aunque sea no se cumpla después pero que el investigador tenga eso en la cabeza entonces a mí me parece que hay un elemento que es de trabajo interno que ahí no tenemos que echarle la culpa a nadie ni a la PIN ni al TRIPS ni a nada de eso y que tiene que ver con la forma de pensar el desarrollo local de manera completamente endógena bueno estamos medio sobre la hora me queda un puntito más algunas aclaraciones y algunos comentarios más y discusiones si quieren cerramos no llegamos a ver nada de la parte teórica pero bueno aclaraciones que quizás están tácitas pero por las dudas no toda reproducción impaga de conocimientos es virtuoso y favorable para el desarrollo no estoy diciendo pirateen cualquier cosa que eso va a ser bueno para el país ah me bajé la película y Argentina no crece que algo está no no necesariamente en cada caso hay que analizar el impacto sobre la difusión de los conocimientos sobre el eslabonamiento de actividades productivas este ejemplo vamos a tomar un ejemplo más en serio esto que comentábamos antes sobre la soja generó guita la bolsa blanca ahora eso generó desarrollo no no pues no generó capacidades locales absolutamente absolutamente exactamente exacto totalmente 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 bueno no lo que hay ahí si volvemos a ese punto muy específico lo que hay ahí es el rol del INTA ¿no? produciendo un germoplasma público digamos y hay una iniciativa súper interesante que si te interesa te recomiendo que se llama BioLeft un desarrollo argentino no sé si lo quiero nombrar que es una especie de software libre o sea se llaman semillas de código abierto y es gente tratando de generar eso semillas con la lógica del código abierto esto tiene algunas cuestiones legales un poco raras pero pero es una iniciativa interesante entonces desde el INTA y de este proyecto de BioLeft hay cosas atractivas para hacer para generar común bienes comunes y demás sí perdón bueno eso es un punto súper interesante coincido mucho con lo que vos decís coincido en el sentido de que hay que hacer algo de eso lo que pasa es que ahí hay como muchos tabúes respecto de medir eso ¿no? respecto de medir por ejemplo sí perdón sí exacto exacto coincido absolutamente sí no necesariamente tenemos que estar de acuerdo todos acá pero yo coincido 100% con eso que vos decís me parece que hay un discurso que es algo así como no no hay que medir nada de lo que hacemos porque eso va en contra de la autonomía de la libertad de cátedra de la libertad de investigación en el mundo de las ciencias duras también esto es muy fuerte la idea de la ciencia básica hay una tradición fuerte en la Argentina de investigamos lo que se nos canta que se yo no hay no tenemos que rendir cuentas ni nada parecido yo creo todo lo contrario que efectivamente que si uno tiene eso te corren por el otro lado por la perspectiva liberal que te quieren arancelar que te quieren medir que te quieren recortar que te quieren tomar medidas que son muy malas que te quieren medir esto la cantidad de patentes la verdad que la cantidad de patentes no es un buen indicador de haber producido conocimiento valioso para la sociedad argentina quizás socializaste mucho conocimiento y eso es tremendamente valioso ¿no? para el desarrollo argentino entonces tiene que haber otras medidas entonces una tercera posición si me permiten decirlo así con cierta fraseología peronista es la de medir pero con medidas que busquemos que sean alternativas esas son algunas las de socialización de los conocimientos pero efectivamente como vos decís hay poco desarrollo en esto porque viene hay más bien una reacción corporativa ante los intentos de mensurarlo pero si completamente si por un lado porque nos van a pasar por arriba si querés pero por otro lado porque es muy injusto para la gente que garpa con el IVA en un sistema impositivo regresivo que pone un montón de plata con un sistema del cual les vuelve poco ¿no? pero bueno si yo coincido completamente con eso es una discusión grande donde hay mucha gente que piensa distinto el segundo punto en estas aclaraciones es sí no, no no lo digo en el sentido de si es lo nuestro no, digo que no, no pero no lo digo no lo digo solo en ese sentido no, no no digo que estén bien piratímoslo de los yanquis no piratímoslo de Adrián Suar no, lo digo en el sentido de que hay algunos conocimientos cuya reapropiación impaga colabora con procesos de desarrollo porque se producen eslabonamientos productivos interesantes que generan valor agregado que generan riqueza que generan aprendizajes virtuosos y hay otros que no no importa de dónde vienen en este plano no es ese el eje para mí en el punto anterior la reproducción impaga puede ser o no virtuosa para un proceso de desarrollo en función de la utilidad que tenga en una estrategia de determinado desarrollo lo que trato de decir es que no es la copia alegre impúdica sin ninguna contención sin ninguna estrategia la que funciona no, no es eso los países que lo han hecho exitosamente han tenido prospectiva han pensado para dónde se orientaban y lo han hecho dentro de esos márgenes ¿no? esa es un poco la idea bueno por supuesto en ningún caso aún en los casos en los que se trata de apropiaciones que son virtuosas de reproducciones de piraterías que son virtuosas que son útiles no es esa piratería el único factor que explica el éxito ¿no? hace falta en tramados institucionales acuerdos normativos macroeconomía que funcione ¿no? en una economía como la Argentina actual donde tenés una tasa de interés gigante que no vamos para el desarrollo vamos y volvemos una serie inestabilidad o sea no alcanza esto de vuelta una aclaración medio simple pero está bueno mencionarla y en el mismo sentido esto necesitamos conocimientos previos ¿no? no es que de golpe si vos no tenés la menor idea de cómo usar una máquina industrial determinada y la trajiste de algún otro lado no agarpaste propiedad intelectual seguís sin saber cómo usarla no es que inmediatamente por gestación espontánea vas a aprender y todo va a funcionar bárbaro ¿no? ya que mencionaba la Unión Soviética esto es lo que le pasó a la nueva política económica en los comienzos de la Unión Soviética donde habían llegado un montón de máquinas y les pasaba esto no tenían el know-how los conocimientos de cómo utilizarlas entonces eso genera limitaciones importantes bueno dos aclaraciones y terminamos o dos cuestiones sobre esto de la pregunta está mal la cuestión ética ¿cómo se puede responder esta pregunta ética de ¿pero no está mal copiar conocimientos de manera impaga? hay dos tipos de respuesta a esto la primera es parecida a lo que habíamos visto de San Agustín no sé si se acuerdan que es una respuesta que han desarrollado un poco más pensadores como Nietzsche o Foucault el argumento puesto en pocas palabras sería el que tiene poder se apropia los recursos y luego se acomoda la ley y la moral de acuerdo a su conveniencia es lo hago y no me importa a nadie pues acomodo el discurso y que todo orden se funda en la violencia no hay una justicia trascendente ante la que haya que justificarse es la idea que la moral no importa demasiado un poco el tango cambalache estamos todos en un lodo cada uno agarra lo que puede esa es la perspectiva de Nietzsche y Foucault yo no tengo esta perspectiva yo no lo veo de este modo no creo que uno debe decir no bueno esto es una guerra todo contra todo y nos apropiamos de esto porque no hay ningún principio moral a mí el argumento me parece más interesante es algo parecido al argumento que desarrollaron algunos marxistas personalmente no soy partidario del marxismo pero sí me parece que este argumento es interesante es la idea de que el conocimiento se produce colectivamente es la idea a veces que se le atribuyó en algún momento a Newton pero que había dicho un tipo que se llama Bernardo de Chartres en el siglo XII de que estamos sentados en hombros de gigantes hay una producción descomunal de conocimientos colectivos sobre las cuales uno monta una pequeña cantidad de saberes individuales o de una empresa y entonces la idea de que eso pueda reproducirse de manera ímpaga es porque para producir esos pequeños conocimientos individuales se necesitó todo el saber colectivo todo lo que Marx llamaba el general intellect todos los conocimientos generales empezando por el lenguaje y por las matemáticas y por montones de otros que si tuviera uno que pagar derecho a autor patente o alguna forma de propiedad por cada una de esas cosas sería imposible hacer nada ¿no? hace falta una dimensión pública entonces en última instancia es el conocimiento público el que justifica esa apropiación impaga entonces hay una dimensión ética me parece a mí que es esta de pensar que la apropiación privada sólo es posible en el marco de una enorme masiva descomunal cantidad de conocimientos sociales ¿no? una anécdota de cierre me parece interesante que quien enarboló este argumento en la época de Marx no fue Marx mismo que no le interesaba mucho en los temas de patentes ni el conocimiento ni nada de eso demasiado sacando un pequeño fragmento en los Grundrisse sino The Economist el semanario liberal que tenía una campaña por la abolición de las patentes en 1850 y The Economist que sigue saliendo hoy y son ultraliberales escribieron esto que ven ahí antes de que puedan los inventores establecer el derecho de propiedad de sus inventos deben abandonar todo el conocimiento y ayuda que han obtenido el conocimiento de inventos de otros esto es imposible y esa imposibilidad demuestra que sus mentes e inventos son de hecho partes de la gran mentalidad total de la sociedad ¿no? es un razonamiento completamente si quieren marxista llevado adelante por autores que son completamente liberales pero lo que me interesa aquí es esta lógica de que la ética que justifica las reproducciones sin paz de conocimiento está en pensar que la construcción de conocimiento es en última instancia casi toda colectiva y que lo que se añade individualmente son pequeños átomos pequeños bits particulares que son muy modestos en el mar de conocimientos en el cual nos movemos ¿no? bueno 21 a 40 preguntas comentarios tenía un para el próximo encuentro pero no va a haber para el próximo encuentro así que esa parte la dejamos de lado sí 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 muy buena pregunta en principio no es algo que haya estudiado te voy a decir una impresión falible no un rasgo que tienen esas sociedades es son estados muy grandes estados muy participativos en la economía y por ende una esfera pública muy importante entonces tienen muy presente la idea de que hay que engrandecer la esfera pública estamos hablando de países entonces hablan hablan leído todos el sistema de educación Finlandia que todo público pero les cuento otra que es menos conocida mi colega sueco Suecia tiene estatizada la venta de alcohol no sé si sabían esto o sea si vos querés comprar alcohol el estado es el único que vende después le da los negocios pero hay una agencia estatal que se encarga del alcohol entonces hasta en esos ámbitos ámbitos está la presencia estatal muy fuerte entonces es lógico que con una esfera pública muy crecida emerjan partidos que van a pensar en engrandecer la esfera pública de conocimiento si el partido pirata es especialmente fuerte en esos países nórdicos en todos los países nórdicos no solo pero particularmente en los países nórdicos lo mismo ocurre con otras cosas esto el medio ambiente esta chica Greta y demás todo eso está inculado porque esta idea de lo público está muy fuerte en esos países ¿no?